Hola y bienvenidos a Euronews hoy miércoles 2 de noviembre. Comenzamos nuestra edición de noticias con el intercambio de misiles entre las dos Coreas que ha obligado al sur a cerrar parte de su espacio aéreo. Un cruce de misiles que se produce en un momento de tensión por las maniobras aéreas que Seúl y Washington realizan en la región. Seguimos con la última hora de la guerra en Ucrania. Rusia ha accedido a reactivar el acuerdo de exportación de cereales tras recibir garantías a través de la ONU y de Ankara de que Kiev no utilizará el corredor de exportación de grano con fines militares. Violencia y caos en Ecuador, donde se ha decretado el estado de excepción en dos provincias del país tras una oleada de atentados y revueltas en las prisiones en las que al menos cinco policías han perdido la vida. Gustavo Petro y Nicolás Maduro se reúnen en Caracas tras más de un lustro de relaciones bilaterales deterioradas entre Colombia y Venezuela. Con esta reunión considerada clave, ambos países procederán al nombramiento de embajadores, abordarán los acuerdos de paz con el ELN y restablecerán el comercio fronterizo. Veremos además los preparativos en Belice, en el Caribe, por el avance de la tormenta tropical lisa. Al final de nuestro informativo les hablaremos de un gusano que podría ayudar a descomponer los plásticos y microplásticos tan problemáticos para nuestro planeta. Las dos Coreas intercambian por primera vez lanzamientos de misiles en sus aguas, lo que aumenta el clima de tensión en la región. Rusia vuelve al pacto del cereal ucraniano al recibir garantías de Kiev de que no usará el corredor de exportación con fines militares. Los socialdemócratas de Frederiksen vuelven a vencer en las elecciones de Dinamarca y mantendrían el poder con el apoyo del bloque de centro-izquierda. A falta de confirmación oficial, Benjamin Netanyahu volverá a ser primer ministro de Israel. Sus apoyos sumarían 65 de los 120 escaños. La policía pide vídeos, fotos y testimonios, aunque sean de forma anónima, de las personas que estuvieron en la fiesta en la que fue tiroteado el rapero Takeoff. Intercambio de misiles entre las dos Coreas en aguas opuestas. Corea del Norte comenzó esta mañana lanzando 10 misiles de prueba al Mar del Este o Mar de Japón. Uno de los tres misiles balísticos que lanzó cayó en aguas surcoreanas, a 57 kilómetros de la costa. Ante esta provocación, Corea del Sur ha respondido lanzando también tres misiles aire-tierra a aguas norcoreanas. Desde las 8 y 51 horas de hoy, Corea del Norte ha lanzado tres misiles balísticos y uno de ellos ha caído en el Mar del Este, al sur de la línea límite del norte. El lanzamiento de hoy es la primera vez que un misil norcoreano aterriza cerca de nuestras aguas territoriales, al sur de dicha línea, lo que no tiene precedentes y es inaceptable. Nuestras fuerzas armadas responderán con firmeza a este acto. Japón, por su parte, ha convocado este miércoles a su Consejo de Seguridad Nacional. El ministro de Defensa ha recordado. Recientemente, ellos han estado lanzando misiles balísticos sucesivamente y han estado aumentando sus provocaciones de manera implacable y unilateral. La serie de acciones de Corea del Norte amenaza la paz y la seguridad de Japón, la región y la comunidad internacional. Es absolutamente inaceptable. Es la primera vez que este tipo de lanzamientos caen en sus respectivas aguas, lo que empeora aún más el clima de tensión regional. El intercambio de misiles se produce también en un momento en el que Seúl y Washington están practicando maniobras aéreas en la región. Rusia obtiene las garantías que exigía y reanuda el acuerdo sobre el corredor para la exportación de grano ucraniano. El futuro del pacto, negociado por la ONU que garantiza el paso seguro de suministros alimentarios críticos en tiempos de guerra, había quedado en el aire. El martes, tres barcos que transportaban maíz, trigo y harina de girasol viajaron a través del corredor marítimo humanitario a pesar de la retirada rusa del acuerdo. Pero el presidente ruso, Vladimir Putin, había asegurado a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que Moscú solo consideraría la posibilidad de reanudar el pacto si obtenía garantías reales de Kiev. El Kremlin suspendió su participación en el acuerdo debido al ataque con drones del sábado a su flota en Crimea que Putin achaca a Ucrania. Kiev no ha reivindicado la responsabilidad y ha negado que utilice el corredor marítimo seguro con fines militares. En su discurso nocturno, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que el corredor de cereales necesitaba una protección fiable y que Rusia debería recibir una dura respuesta internacional por interrumpir las exportaciones de alimentos. Se trata, literalmente, de una cuestión de vida para decenas de millones de personas, dijo. Anteriormente, el mandatario había recibido en Kiev a la comisaria europea de energía, Kadri Simpson, al parecer Rusia ha destruido cerca del 40% de las infraestructuras energéticas de Ucrania en recientes ataques selectivos con misiles. Comienza en Rusia el servicio militar obligatorio de otoño y lo hace con un mes de retraso por la movilización parcial que se ha llevado a cabo en las últimas semanas para la invasión de Ucrania. 120.000 personas serán reclutadas en 2022, según el decreto de Vladimir Putin. Estos ciudadanos, llamados al servicio militar, explica el presidente ruso, no participarán en lo que llaman operación militar especial en Ucrania. El 21 de septiembre, Putin decretó una movilización parcial en todo el país, diciendo que era para proteger la soberanía de Rusia. La medida provocó protestas y miles de hombres en edad de reclutamiento abandonaron el país. El lunes, el ministerio de defensa ruso anunció que se habían suspendido todas las actividades de movilización y la entrega de citaciones militares. Un tribunal ruso multa a Wikimedia Foundation por difundir informaciones falsas sobre la campaña militar de Rusia en Ucrania. Condena a la organización sin ánimo de lucro matriz de la enciclopedia digital Wikipedia con 32.600 dólares por negarse a borrar dos artículos con informaciones prohibidas por Rusia. Es el tercer fallo contra Wikimedia Foundation por el mismo concepto. La primera ministra socialdemócrata de Dinamarca, Mette Frederiksen, se aferra al poder después de que el bloque de izquierdas del país obtuviera una mayoría por un solo escaño en las elecciones generales celebradas este martes. El recuento de los últimos votos del escrutinio da a los de Frederiksen 87 escaños en la Dinamarca continental y se espera que tres más provengan de los territorios autónomos de ultramar, las Islas Feroe y Groenlandia. Querida Dinamarca, estoy muy feliz y orgullosa. Los socialdemócratas hemos vivido las mejores elecciones en más de 20 años. El centroizquierda había logrado el 49% de los votos, casi cinco puntos por encima de la oposición de derechas. Hasta casi completarse el escrutinio, parecía que Frederiksen iba a quedar un escaño por debajo de la mayoría, lo que le habría dejado a merced de una negociación con los moderados del exprimer ministro Lask Lok Rasmussen, que habían alcanzado los 16 escaños. A pesar de su éxito, Frederiksen afirma que intentará formar el nuevo gobierno con el amplio apoyo de todos los partidos. A falta de la confirmación oficial, Benjamín Netanyahu pasa el examen y volverá a ser jefe de gobierno de Israel. Con el 97% de los votos escrutados, el exprimer ministro y sus apoyos sumarían al menos 65 de los 120 escaños del Parlamento de Jerusalén. Netanyahu había anunciado que su partido, el Likud, estaba cerca de una gran victoria. Ha prometido un gobierno nacional y estable. Su relación ahora con su principal aliado, unos Estados Unidos presididos por Joe Biden, será más difícil que la que trazó con Donald Trump. La victoria supone un récord de seis mandatos para Benjamín Netanyahu, actualmente pendiente de tres causas por corrupción. El país busca una estabilidad que no ha conseguido en los últimos tiempos, en los que ha ido a las urnas cinco veces en menos de cuatro años. Se prevé que el principal rival de Netanyahu, el actual primer ministro en funciones, Jair Lapid, del partido centrista Yesatid, obtenga 54 escaños, en total 24 de su propia formación. Lapid derribó a Netanyahu y uno de sus incentivos a los votantes fue instar a detener a la extrema derecha. Ha sido jefe del gobierno desde que el pasado mes de junio la frágil coalición de ocho partidos, que estaba al frente del país, se rompiera, abocando a la población a unos nuevos comicios. Los resultados han impulsado al partido de extrema derecha sionismo religioso, que pasa de seis a catorce escaños. Su segundo cabeza de lista, Itamar Ben Gavir, ya ha afirmado que gobernará para todo el país, incluso para aquellos que le odian. La participación ha sido la más alta en dos décadas con votantes tratando de romper el estancamiento político. La confirmación definitiva del resultado no se producirá hasta el jueves. El ultraderechista Jair Bolsonaro ha roto su silencio en su primera declaración, tras perder la segunda vuelta de las presidenciales brasileñas del domingo. Sin reconocer explícitamente su derrota, ha manifestado que siempre ha jugado dentro de las cuatro líneas de la Constitución, cuyos mandamientos continuará cumpliendo, al tiempo que ha justificado las movilizaciones de sus partidarios. Los actuales movimientos populares son fruto de la indignación y del sentimiento de injusticia de cómo se desarrolló el proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre han perjudicado a la población. Su primera declaración ha llegado cuando centenares de sus simpatizantes llevan dos días bloqueando carreteras con sus camiones. Una situación que ha obligado al Tribunal Supremo a intervenir ante la eventual inacción de la Policía Federal brasileña, que ha recibido la orden de levantar todas las barricadas que impiden el tráfico. Mientras, sus más estrechos colaboradores han confirmado que Bolsonaro ha autorizado la transición, aunque no ha dicho ni una sola palabra de su rival, el izquierdista Lula da Silva, que ganó los comicios por un estrecho margen del 1,8% de los votos. Un traspaso de poderes de dos meses hasta que Lula asuma oficialmente la presidencia del país el próximo 1 de enero. Las réplicas en las calles ecuatorianas del narcotráfico y la violencia en las cárceles son cada vez mayores. El martes al menos cinco policías murieron en una oleada de atentados y funcionarios de prisiones fueron retenidos. El presidente del país, Guillermo Lazo, ha decretado el estado de excepción durante 45 días y el toque de queda a partir de las nueve de la noche en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Estos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el gobierno y contra todos ustedes, los ciudadanos. Los ataques estaban motivados por el traslado de presos desde la cárcel de Guayas 1 y la indignación de aquellos que estaban en prisiones de destino. Familiares de los condenados rechazan la medida que las autoridades defienden alegando que pretenden evitar hacinamientos. La crisis en las cárceles de Ecuador se atribuye a bandas de delincuentes también vinculadas al narcotráfico. El país se ha convertido en los últimos años en un sitio de paso fundamental para la distribución a Estados Unidos y Europa. Desde el año pasado, 61 policías han sido asesinados, la tasa de homicidios se ha duplicado y las cantidades de estupefacientes incautadas alcanzan cifra récord. Ecuador da la bienvenida a su nuevo gran hombre para los asuntos energéticos. Fernando Santos, exfuncionario de la OPEP, ha tomado posesión como ministro de Energía y Minas en un acto junto al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. El mismo ha puesto sobre la mesa su principal valor. Conozco algo de esta materia. He estado 50 años en el sector petrolero. Medio siglo dedicado a los asuntos legales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Santos llega de nuevo al cargo que ya había ostentado en los años 80 con el reto de duplicar la producción de crudo durante su mandato. Ecuador exporta el 64% del medio millón de barriles de petróleo que produce al día. El millonario sector energético representa un 30% de la economía del país. Seis años sin este encuentro entre dos vecinos. Petro y Maduro se han reunido este miércoles para intentar superar esa brecha en el Palacio de Miraflores. Dos horas de reunión en las que el presidente de Colombia y el de Venezuela han tratado de mejorar su relación. Maduro dice haber sido muy receptivo con uno de los temas importantes para Petro. El de que Venezuela vuelva al sistema interamericano de derechos humanos en el que se le pueda exigir al mandatario venezolano que rinda cuentas por lo que ocurre en su territorio. Además, acordaron crear y activar mecanismos de seguridad fronterizos. Sobre los nuevos pasos hacia una apertura total y asegurada de las fronteras. Las fronteras están en manos de las mafias. Quedó en manos de las mafias, de lo que llamamos las organizaciones multicrimine. También reactivar el diálogo entre ambas naciones y establecer mesas de trabajo en materia de energía o minas. Además de lograr un intercambio activo en sectores como la agricultura o la petroquímica. Lisa avanza por el Caribe convertida en huracán. La tormenta tropical se transformó este miércoles en un huracán de categoría 1, Camino de Belice, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. La costa de Belice, las islas de Bahía de Honduras y una franja de la costa del sureste de México están en alerta roja. Las casas de edificios que están aquí en la costa es muy peligroso para nosotros. Y se inunda rápido con una lluvia pequeña, así, imagínese un huracán con vientos y así con bastante lluvia. Pues eso es el temor de mucha gente. A veces hay gente que no tiene casa que está bien asegurada y pues sí, yo digo que eso es el temor, que se inunde y que pues haya mucho desastre. Las escuelas en Belice están cerradas desde el martes. Las autoridades de Honduras también han suspendido clases y habilitado los centros como albergues. Ya como ciclón, Lisa llegará a Guatemala entre el miércoles y el jueves y se degradará a depresión tropical en México. La policía trata de esclarecer el asesinato del rapero Kyrnick Caribal, más conocido como Take Off. Su muerte se produjo el martes en un tiroteo durante una fiesta privada que se celebraba en una bolera de Houston. Otras dos personas resultaron heridas. Los alrededor de 40 invitados huyeron al empezar los disparos y se les ha pedido fotos, vídeos y testimonios, aunque sean anónimos. No quiero especular, pero sí quiero decir, basándome en lo que la gente asegura de él, que era muy respetado y no violento. No espero que esté involucrado. Quiero esperar a la investigación, pero no tenemos ninguna razón para creer que estaba involucrado en algo criminal en ese momento. Take Off formaba parte del popular trío de Atlanta Amigos junto a su tío y a su primo. Había sido nominado a los premios Grammy. Sus seguidores acudieron rápidamente al lugar de los hechos para rendir homenaje a un músico con una trayectoria que se ha parado demasiado pronto. La última apuesta de Elon Musk para Twitter es cobrar por las cuentas verificadas de la plataforma. Hasta ahora eran gratis. En Estados Unidos serían unos 8 dólares. El precio se ajustaría según el poder adquisitivo de cada país. La versión Premium tendrá ventajas como prioridad en respuestas, menciones y búsquedas, facilidades para publicar contenidos más largos y menos publicidad. Un camión de la basura a cualquier hora en cualquier ciudad del mundo lleno de residuos plásticos. Y este es el laboratorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España en el que experimentan con estos gusanos, cuya saliva contiene unas enzimas capaces de degradar el polietileno en menos de una hora. Se trata de los conocidos como gusanos de la cera, que podrían ayudar a evitar que nuestro planeta acabe engullido por el plástico, como explica la responsable del estudio. Descubrimos que las larvas de este lepidóptero, llamado Galería Melonela, pueden degradar el polietileno, uno de los plásticos más producidos y resistentes hasta la fecha. Esta investigación se inició hace unos años, cuando descubrimos que este gusano era capaz de hacerlo, y ahora descubrimos cómo puede hacerlo. Encontramos dos enzimas en la saliva del animal que pueden oxidar y descomponer el polietileno, produciendo moléculas más pequeñas. Sin embargo, el desafío es mayúsculo porque solo se recicla un 9% de los desechos plásticos, y su consumo se ha cuadruplicado en las últimas tres décadas. La industria del sector realiza un reciclaje fundamentalmente mecánico, como explican los expertos. Estamos hablando de un reciclaje mecánico o químico. Es verdad que el químico se necesita calor, catalizadores y es más complejo. Entonces lo que se está haciendo es más un reciclado mecánico, que consiste en triturar el plástico que llega a la línea de reciclaje, lavarlo, hacer un granseado, que es cortarlo en trocitos pequeñitos, y lo que se hace ahí es, pasa a una extrusora donde el polímero se funde y el polietileno se funde, o los plásticos, y entonces ese plástico se puede volver a reutilizar para otra aplicación. Según la investigación, la degradación del plástico con mecanismos biológicos puede ser parte de la solución. Estos materiales afectan a la gran mayoría de las especies marinas y se calcula que hasta un 90% de los pájaros y más de la mitad de las tortugas han ingerido plástico. Unas gotas de agua bendita y una breve oración para proteger a los animales. Así comienza una costumbre otoñal poco conocida en el sureste de Irlanda. Todos los años, a finales de octubre, el ganado es conducido al escarpado paisaje cárstico del Burren. Durante cinco meses, los animales pastarán por estas colinas pedregosas. En otros lugares de Irlanda, las vacas son llevadas a los valles a final de la temporada de verano. Aquí es al revés. Winter Age es el nombre de la antigua práctica agrícola y sirve para preservar una reserva natural única. El ganado pasa todo el invierno recogiendo la hierba y la vegetación muerta del Burren y en primavera, cuando el ganado vuelve a bajar, la luz del sol puede penetrar en el suelo y todas estas hermosas flores pueden salir sin obstáculos durante el resto del verano. Esta es una metrópolis botánica con muchas plantas de diferentes partes del mundo, apiñadas en este paisaje que depende de esta tradición agrícola. El Winter Age es posible debido a la peculiaridad geológica de la piedra caliza. Se origina calor de la piedra caliza. Hay valles, caminos y mucho refugio natural. E incluso en los días más fríos se podría pensar que el ganado tendría frío, pero no es así porque el calor surge de la piedra caliza. Las vacas permanecerán en la montaña hasta febrero y los trabajadores agrícolas las controlarán cada dos días. Este cambio a los pastos de invierno marca el final del verano en Irlanda y tiene un lugar en torno a la festividad de Samhain, que comparte el mismo origen celta que Halloween. Ya nos despedimos con nuestro No Comen de hoy, con imágenes de la vigilia tras la tragedia en la que más de 150 personas perdieron la vida durante las celebraciones de Halloween en Seúl. Gracias por su atención. Pueden seguir informándose en próximas ediciones y a través de nuestro canal de YouTube. Volvemos mañana con más noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.